En una palangana vieja Sembre violetas para ti En una palangana vieja Sembre violetas para ti Y estando cerca del río Con un caracol vacío Con un caracol vacío Cogí un lucero para ti En una botella rota Guardo un cocuyo para ti En una botella rota Así quiero que mi muerte Así quiero que mi muerte Me lleve en el cementerio Basurero, basurero Que nadie quiere mirar Basurero, basurero Que nadie quiere mirar Pero si sale la luna Pero si sale la luna Pero si sale la luna Tus latas van a brillar A las cosas que son feas Ponles un poco de amor A las cosas que son feas Ponles un poco de amor Y verás que la tristeza Y verás que la tristeza Y verás que la tristeza Va cambiando de color A las cosas que son feas Ponles un poco de amor A las cosas que son feas Ponles un poco de amor Y verás que la tristeza Va cambiando de color Y verás que la tristeza Va cambiando de color A las cosas que son feas Gracias por ver el video.